y seguimos seguimos aquí estamos cruzando al estado de pensilvania al sureste de philadelphia a la derecha está la ciudad de philadelphia la que cruzamos ayer bueno venido por acá por la parte sureste no voy a resmetar el límite de velocidad porque cambraba la vuelta por aquí la derecha la derecha la derecha en la derecha la derecha Vamos a ver el pase libre Vámonos Nosotros tenemos el prepaz que le llaman en México la llave Es lo mismo Están prepagadas Y pues aquí nos vamos a directo hasta Baltimore Que es la primera ciudad Bonita tarde, bonita tarde Ahora venimos Cruzando la ciudad de Baltimore Del estado de Maryland Písale mi hijo, písale mi hijo La vecina es Que modo Hasta home Demasiado tráfico que hay En estos estados Y pues aquí venimos llegando al túnel De Baltimore Vamos a pasar por debajo del agua aquí Ahí les dejo la imagen A ver, a ver, a ver Vamos por acá mejor Vamos por acá, vamos por acá Vamos por acá No es para camiones ahí Vamos por acá 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 Con los mareos Para largos dunos miren Los mareos Para largos dunos miren Para largos dunos miren Aquí le salimos ya Acá a la izquierda pues está el puerto Embarque, desembarque de todo el mundo Los cruceros que vienen de otros países también Ahí está, miren Seguimos, vámonos Seguimos, vámonos Seguimos un poco nerviosos Era pura carretera para carretas aquí Mejor, vámonos Seguimos, vámonos En el sur buenos días, buenos días, ya tres días en el mismo vídeo, que rápido saludos, saludos de aquí del estado de Virginia un pueblito que se llama Disputanta, que nombre tan feo, Disputanta aquí nos dirigimos a la bodega, una bodega nueva, pues la verdad nunca ha venido esta bodega de hecho, a Virginia, si acaso era la segunda vez, había pasado nada más pero por la parte norte de Virginia, un pedacito no me había tocado traer una carga para acá entonces dormimos en el truck stop, en la gasolinera ahí en el truck stop tenemos la cita ahorita a las 10 de la mañana le voy a cortar un poco la imagen porque vamos en contra del sol y se ve feo ahorita volvemos bueno, aquí vamos llegando a la desviación de la calle Enterprise no está marcada, bueno, no tiene letrero si aquí es porque dice Food Lion, así dicen los papeles, que se llama la bodega Food Lion todo el otro todo el otro lo que meửa a la está haciendo señas a mi compa si venía por el carril derecho oh perdón si iba a entrar aquí con nosotros por esta línea pero me dice que no, el va para afuera y como el carril derecho es para los locales pues los de aquí de la empresa una entrada tipo POSCO fíjense no ocupa bajarse uno pues ya descargamos aquí en la Food Lion como les comentaba de volarnos bajamos cuatro paletas, fueron 150 dólares de tarifa por descargar aquí vinimos a vuelta de rueda para que no marque el driving, el manejo para no abrir el libro hasta que salgamos del guardia para allá y como dice arriba common carriers a la izquierda, los Food Lion a la derecha ok, otro por aquí pegado a la caseta fíjense que vemos donde has tocado buenas buena tensión en la descarga por acá yo pensé que iban a ser un poco complicados como la mayoría son gente morena pero fíjense que son más tranquilos que por allá para Nueva York, Nueva Jersey que bonito es el otoño la verdad por estos 20's y eso que le falta poquito más donde empiezan a mudar todas las hojas los árboles para que entre de lleno con 100% el otoño pero muy bonito, muy bonito la verdad estos 20's por acá nomás queda muy lejos de casa demasiado lejos muy escondidos pero anyway queríamos norte vamos a llegar a cargar diésel porque más para adelante no conozco y va a estar al mismo precio vamos a llegar aquí una vez de hecho aquí dormimos anoche aquí nos bañamos también vamos a estar ocupados vamos a estar ocupados vamos a buscar algo disponible de hecho nadie está cargando diésel eso se me hace una falta de respeto que nada más se bajan al baño y se queden en las bombas la verdad nadie está cargando diésel pero bueno que le vamos a hacer vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar De aquí de los 20 De todo el estado de Virginia Muy bonito La verdad Hasta parece que voy bajando Ahí al Carrizo O los mochis de Sinaloa Saludazos, saludazos A la raza de mis paisanos de Sinaloa Y los vayas Ánimo Saludazos